Esta segunda etapa que me gustaría, Tori, ¿qué es lo que quieres ver en esta segunda etapa, amigo mío? Como luego dicen, que vayan al grano. O sea, los mejores pasos los saquen ya. Y aparte están muy nerviosos. Sí, sí. ¿Tú por qué estás nervioso, Brandon, si has competido ya varias veces? No sé, no sé, Mayito. Ok, señores, saquen lo mejor de ustedes. Viene esta segunda etapa. Y... DJ, póngale play. ¡No, qué es otra cosa! ¡Brandon contra Jerry! Aquí en Acabas de los 2013. Ahí atacando a Brandon con sus primeros movimientos. ¡Oh! ¡Le aplicó la bazuca! Brandon ahí lo está retando. Mortal hacia atrás. ¡Oh! ¡La media sandía! ¡Otra vez! ¡Venga, Jerry! ¡Preparado! ¡Let's go! ¡Ahí Jerry provoca a Brandon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le están provocando! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Vamos con Pompi! ¡Pompi! ¡Casi se cae Brandon y pierde el control! Ahí lo ataca con un doble de manos, manoteo. ¡Oh! ¡Ataca a Brandon! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Extasis! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no, no! Ahí Jerry empieza a contraatacar a Brandon con el baile de los hombros, diciendo tengo mejor homóplato que tú. ¡Oh! Los jueces dicen que dejen todo en la pista. ¡Oh! 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 Hay Totem de veras en serio.